¡Hola a todos! Les invitamos a disfrutar con nosotros de esta interesante historia. ¡Bienvenidos! Como hemos visto en otros videos, durante la Segunda Guerra Mundial hubo varios planes nazis para atacar los barcos aliados que arribaban a Buenos Aires. Incluso hubo un supuesto plan japonés para invadir las Malvinas. Sin embargo, es menos conocido el plan nipón para hundir los barcos británicos y estadounidenses que recalaban en el puerto de Buenos Aires, haciendo uso, como veremos, de un objeto bastante sorprendente. En 1942, mientras agentes del SIS, el Servicio Especial de Inteligencia de Estados Unidos, una rama del FBI encargada de vigilar las actividades del eje en Sudamérica durante la guerra, investigaban las comunicaciones japonesas entre Buenos Aires y Santiago de Chile, descubrieron un plan japonés para sabotear los buques británicos y estadounidenses surtos en el puerto de la ciudad argentina. Las informaciones obtenidas por el SIS señalaban como líderes de la red a dos japoneses, ambos funcionarios de la Embajada de Japón en Buenos Aires, Tomiya Koseki, secretario en la legación, y Shosu Murai, un agregado civil. Sobre Murai sabemos que desde los años 30 promovía la cultura japonesa en Argentina, mientras que de Koseki sabemos que durante los años 20 y 30 desempeñó varios cargos consulares en Brasil, siendo trasladado a Paraguay a principios de los 40. Allí, según informaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el 22 de noviembre de 1941, solo unos días antes del ataque a Pearl Harbor, Koseki informó al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, que había quemado todos los códigos de acuerdo con las instrucciones del embajador japonés en Brasil. Meses después, tras la ruptura de relaciones de Paraguay con los países del eje a finales de enero de 1942, Koseki fue expulsado del territorio paraguayo, trasladándose a Buenos Aires, donde comenzó a trabajar en la embajada japonesa. A partir de ese momento, Koseki y Muray crearon una red de correos informantes y saboteadores. Según el SIS, Muray tenía conexiones con elementos nacionalistas chilenos y argentinos. Fue un chileno descontento con los japoneses el que los traicionó e informó de todo a los estadounidenses. Otro chileno contratado por la red fue Carlos Santa Cruz Poblete, hombre de ideología nacionalista y fascista. Como averiguaron los estadounidenses, Santa Cruz y varios de sus familiares actuaron como correo de los japoneses. Además, Santa Cruz recopiló valiosa información sobre las características, armamento, carga y destino de los buques surtos en el puerto de Buenos Aires. Igualmente se creyó que Santa Cruz estuvo relacionado con una supuesta red de infiltrados en las embajadas estadounidenses de América del Sur. Durante sus investigaciones, el SIS descubrió que la red de Koseki y Muray pretendía sabotear barcos británicos y estadounidenses de un modo ingenioso, utilizando estatuillas de la Virgen de Luján. Al parecer, los japoneses rellenarían las estatuillas de productos químicos incendiarios. Luego serían regaladas a los marineros de los barcos anclados en el puerto de Buenos Aires, y tras arpar estos, las figuritas explotarían de forma retardada en alta mar. Sin embargo, este plan no se llegó a materializar, desconociéndose el motivo de por qué se abortaron los planes de Koseki y Muray. Lo siguiente que sabemos sobre los miembros de la trama es que Muray se reunió en 1943 con un espía francés reclutado por los españoles para servir a los japoneses. Luego, en abril de 1944, un comunicado de las autoridades argentinas les señalaba como el cabecilla del espionaje japonés en Argentina, cuya red enviaba información a Tokio mediante un código oculto en libros. Sobre Santa Cruz, sabemos que fue detenido en mayo del mismo año por la Policía Federal Argentina acusado de espionaje. Tiempo después, ya en Chile, según señalan varios historiadores, agentes estadounidenses contactaron con él y trataron de reclutarlo como agente doble. Por su parte, Koseki fue deportado de Argentina en 1946 junto a varios diplomáticos y espías japoneses. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte y comenta con tu opinión o cualquier sugerencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!